¿Qué me importa? Ya no tengo fuerzas para continuar. No soporto más tanto sufrimiento. ¡Muy bien! Señor comendador, ¿puedo hablarle? Diga, don Martín. Señor, yo sé que tuvimos nuestras desavenencias. Pero su merced ya me perdonó. O no me habría invitado a venir aquí. Sí, lo perdonó. Fui yo quien lo pidió. Sus mercedes son amigos de Xica. Yo los aprecio por eso. Además, soy el padrino de su hijo. ¿Acaso lo olvida? Es por el que quisiera pedir. Señor, haga que el capitán mayor nos devuelva a nuestro hijo. Hágalo y le quedaré eternamente agradecido. Hágalo. Yo quiero. He hecho todo para que eso ocurra. Pero hay un impedimento. El matrimonio de sus mercedes está anulado. Nosotros le pedimos permiso al obispo para casarnos nuevamente, señor comendador. ¿Y él respondió? Ni responderá. Responderá. No. Dicen que el obispo es amigo de la familia de la señora Cielo. Sus mercedes necesitan casarse. Conseguir el permiso de la iglesia y casarse como debe ser. El día del matrimonio yo les devolveré a su hijo. Porque ese día sus mercedes tendrán la razón de su lado. Dios mío, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo tendré que esperar? Mi hijo ya no me reconoce cuando por casualidad lo veo en la ventana. Él nunca me llamará mamá, señor comendador. María Dolores, no llore. Hoy es un día de alegría y de mucha... Ay. Chica. Chica, ¿qué ocurre? Sentí una puntada. ¿Dónde? Ay, que ojalá me ayude. ¿Es hora, Chica? ¿Es hora? Van a ser. Pisa las velas, deprisa. Pisa las velas. Todo saldrá, Chica. Ay, mi ojalá. Padre mío. ¡Aprisa! María, un esclavo me contó una cosa que vuestra mesén necesita saber. Y es Chica. Pues hace sabe que yo no vivo en la casa de Chica. Me quedé para estar cerca el pueblo. Me entristece mucho la vida que ella quiere tener. Ahora Chica tiene diez esclavos para que le pongan los zapatos en los pies. Es ella que fue criada descalza. La señora Chica ya no pisa el suelo. Los esclavos colocan una alfombra para que no se ensucie los pies con el polvo. Y ahora quiso el mar. Y pasé el mar. El comendador hizo trabajar así en negro bajo el látigo. Muchos muriendo en el camino solo para satisfacer ese capricho. Yo amo. Y siempre amé a Chica. Siento tanta tristeza solo de pensar en su vanidad. Aunque, la verdad sea dicha, el comendador ha sido más suave con nuestro quilombo. El hijo de Chica está naciendo María. Queriendo o no queriendo, sé bien que le gustará esta haya. Vuestra mesa tiene habilidad con la mano. Conoce la hierba. No ha de querer que Chica muera. Yo voy. Hago por ella lo que haría por cualquier otro negro. ¿No sería mejor llamar al doctor Pien? No dejaré que ningún hombre toque a mi Chica, sea doctor o no. Lo que no entiendo, señor José María, es cómo fue que sus Mercedes compraron esclavos, pelucas, joyas y no trajeron una partera. Soy un hombre de la corte acostumbrado a hidalguía, señor comendador. Quise crear un ambiente de nobleza para Chica. No me preocupé por el detalle de la partera. No sé por qué tanto lujo si mi hija se está muriendo, señor. Señora María, qué gusto verla. Creo que nos salvó. Benedita, tráeme agua caliente. Huesas es que no sé el nombre. Tráiganme sábanas limpias. Ella ya está botando agua por las piernas. Su Mercedes sabe cómo traer los bebés al mundo, señora María. Más que huesas es, claro que sí. Y huesas es dos. Fuera de aquí, que este no es lugar para hombres. Señora María, ¿no le hablé hacia el comendador? Para mí ahora es solo un padre. Y el lugar del padre es esperar a que su hijo nazca en la sala, lejos de aquí. Vamos, señor comendador, vamos. Ya va, hija. Trate de calmarse. Cuando nazca, yo lo llamo. Chica. Grita, hija. Espero que todo salga bien. Yo amo a su Mercedes. Sabes, cuando oigo tus gritos, se me parte el corazón. Salga, Joao Fernández. Salga de aquí, que siento un dolor que parece que me voy a partir en dos. Es mejor que su Mercedes salga de aquí ahora. Vaya, vaya. Hija, grita. Grita lo que quiera, grita, hija. Agarre aquí, vamos. Levante las piernas, hija. Levante. Haga fuerza, hija. Haga fuerza. Puje, hija. Puje. Vamos, hija. Vamos, puje. Yo traje una manzanilla para vuestra Mercedes. No tengo ganas, Rosa. Fue muy poco educada al no traerme una tazami. A mí sí me gustaría una manzanilla. Vuestra Mercedes no está esperando un hijo. Tome la mía. Se lo agradezco, señor comendador. Rosa, su Mercedes necesita aprender todo nuevamente. Yo no tengo nada más que aprender. Sobran las esclavas educadas en esta casa. ¿Escuchó algo? Tan solo cerraron una puerta. No se pongan nerviosos, señor comendador. No hay nada que hacer. Lo sabe bien. Vamos, hija. Vamos, hija. Con fuerza. Vamos. Aquí está el agua. Eso es. Vamos. Vamos. Con fuerza. Más. Eso. Así es, chica. Con fuerza. Con fuerza, hija. Con fuerza. Con fuerza. Vamos, señor. Vamos, chica. En medio así, si el bebé ve la cara de ella cuando nascas se puede morir del suelo. Vamos, hija. Así es, señora. Eso es. Silencio. 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 Está casi naciendo. Tranquila. Eso es, chica. Eso. Señora. Eso, chica. Eso es. Fuerza, hija. Fuerza. Vamos. Vamos. Fuerza. Fuerza. Eso, chica. Vamos. Vamos. Vamos, chica. Están naciendo. Están naciendo. Es un varón, chica. Qué hermoso. Es un varón. Es un varón. Es un varón, chica. Es un varón.